Yo soy Inevitable Y yo soy Oxmat 717 Ay joder, osea me lo voy a aventar así a lo YOLO Y ya todo lo hago a lo YOLO Así que vayamos aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No ni mames! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué pasa si está haciendo pica botones en el wey! ¡Vámonos! 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 todo por ir por la verdad quería la vida es que no sabía que esto tenía viento llegando aquí pues me llevo el mineral también aquí debe haber un... ah si, ya esta viva hay cuerosos ya tenemos ese un poquito de vuelto vamos a usar el poder de teletransportación gente y vamonos de aquí ahora si oye tia para ir de estado darme la energía ya que estas ahi bueno pero sigamos eso osea donde me mandaste gracias pues bonito tajo estúpido tajo ahhh a ver espérate donde que dejo estamos vamos no se yo quiero el palo hay tío no se vamos hasta acá no se no se no se si es no ¿No? No tengo un tiro ¡Estoy cuidadosos! ¡Vámonos! ¡Ay estupidez! ¡Se pasaron de lanza gente! ¿Ago me tengo que agarrar chingarazos? Ya vi que esa cosa me lanza hacia arriba ¿Dónde estoy? ¡Fue lo bueno que llegué! Así que likes pedosos gente Pues obviamente hay que seguir el derecho ¿No? ¿Para arriba? ¿Todo para arriba? Sí ¡Mueve! 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 ¡Muérete ya! ¡Muérete ya tío! ¡Mueve! 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 ¡Acá vamos! Que sigamos, que sigamos Que sigamos, que sigamos Que sigamos Que sigamos Que sigamos Que sigamos Que sigamos Esto se va a poner feo Aguántala Espérate tío Espérate, espérate No Me acaban de dar la señal esta de que No se ni que pedo, como peleas, esta bien, matame la primera vez, quiero ver como peleas O sea, estoy viendo que primeramente nos Querían que nos juntáramos con el árbol y luego llegas tú estúpido pájaro Ay, que haces, que haces Ok, entonces tengo que tener equipado a este Se me está dando una santa puta ¿ name, esta gente? ¿Alguien se le ha olvidado? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Tú para ello! ¡Tú para allá! ¡Oh, daño! ¡Vamos! 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 Ok, ok Me... me está acabando... Ok, no veo Que yo subo el movimiento, que pedo Ok, sí, el movimiento ¡Joder! ¡Vamos! 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 Sí, la siguiente pasa Oh my god, ¿podéis...? No, me mató, tío. No puede ser, gente. ¡Ay, joder! Me esquiva todo este pedo. Estúpido, todo me cayó en los golpes, gente. ¡Ay, joder! 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 ¡Likes por esos, gente! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!